Mi rey, mi rey, mi vecino, a mi corazón No te cuente, mi rey, me llame, marido y menos de un pantalocía Luego tengo paz entre tú y yo Me tengo más en la fantasía mirando su fotografía Luego tengo paz entre tú y yo Tú me relatas porque se me nota Yo ya no quiero nada que no se haga nunca Tú me relatas porque se me nota Quiero una noche entera y disfrutas romántico Yo ya no quiero circular Yo ya no quiero que no quiero Yo ya no quiero nada porque me importa Yo ya no quieroicia ¡Gracias!